La mañana de hoy miércoles, un nuevo conflicto se suscitó en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, cuando vendedores eran removidos de los puestos de venta por la Policía Nacional. Esto es una cosa que ni Dios puede con nosotros. Nosotros hablamos de las cosas como se debe en este mercado. El síndico que esté tranquilo, que estas son tradiciones que nosotros tenemos. Lo que está pasando es que el síndico ha sido muy propotente con los mercaderos. La Semana Santa la plaza, ¿eh? Después de dos, tres días, y ellos creen que el mercado es de él. Policías abusadores, molestando a gente de trabajo, y con el pueblo no puede nadie. Hay pueblo que está con estos mercaderos. Hay que respetarlos por encima de quien sea. Aquí los policías los que vienen abusando y son hembres en la calle. Aseguran que solo buscan el sustento de su familia y hacen un llamado a la alcaldía de este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.